Hola, bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons Springfield Atención porque llega Krusty con una nueva misión, huele a evento Comienzo una nueva misión Interesantísima y divertida conversación entre estos personajes Nuevo evento, el último suspiro de Krusty Y como quiero seguir ganando rosquillas, hago los retos diarios, los proyectos del monorail Y juego con Mali al escondite en la fábrica de Play Doh No, 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 no Interesantísima y divertida conversación entre estos personajes. ¡Completo esta misión! ¡Atención porque en la ciudad de Springfield hay nuevo evento! ¡El último suspiro de Krusty! A Krusty le vendría bien algo de pasta pero se le han acabado las ideas. ¿Será capaz Krusty de revitalizar su carrera con una nueva canción de éxito? ¡Descúbrelo! ¡A jugar! ¡Termina todas las misiones antes del 25 del 9 para ganar el contenido nuevo! ¡Y eso lo iremos viendo en próximos capítulos! ¡Oh! ¡De momento lo dejo aquí por hoy! ¡Espero que te haya gustado el vídeo! ¡Y que no te pierdas la serie! ¡Porque ya lo sabes! ¡Aquí sigo! ¡Jugando e investigando! ¡Los Simpsons Plifil Tapetao! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!